¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, es así! ¡Súbele, súbele! ¡Que revientan las rocinas! ¡Total! ¡Me traje uno de mi jefe! ¡Ándele! ¡Qué bonito que suele! El Casorio La cumbia de los novios ¡Saludos desde Colmena Mix! Desde los Hamptons Hamptons Base ¡Ah, Francisco Rojas! ¡Saludazos! ¡Cuando a la música y de los pañales! ¡Ándele! ¿Cómo dice? Para el amigo Gabriel El famoso chango boy ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? ¡Qué bonita cumbia! Y de salud para ese Colmena Mix Unos colmenazos ¡Ay, ay, ay! Están aguardados Están desvelados también ¡Vámonos, Rikis! ¡Qué sabor! Y de salud para la Tochi Stacy Para Lupita Ramos Hoy en esta mañanita En ese Miércoles Miércoles con sabor ¡Ándele! ¿Cómo dice? Pero qué Pero qué Pero qué sabor Ahí está Ahí está Para Felicitas Urbano Está bailando Y gozando Y para después El Magis El famoso Mario ¡Cati Velázquez! ¡Cati Velázquez! ¡Así se baila! ¡Chistito! ¡Oh, vaya! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! De Los Novios El Casorio Editado ¡Vámonos! Para las chiquititas Y grandototas ¡Ándele! ¡Adiós, vámonos! ¡Ah, Maribel Bonilla!